Gracias a Dios hemos podido a través de un contacto lograr la visita del doctor Pablo Muñoz y Turrieta que es el autor de este libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado y va a estar presente el viernes, mañana viernes, este viernes a las 20.30 horas en el Salón Parroquial en Leritier 437. La entrada es libre y gratuita, los esperamos, él va a exponer, va a presentar su libro y va a tener una charla sobre lo sucedido en Canadá, porque es un argentino radicado en Canadá él ha estudiado mucho el fenómeno de la ideología de género instalado en Canadá y va a relatarnos la experiencia de este país en relación a este tema y nos va a presentar su libro. Él es un hombre muy preparado, conoce cinco idiomas, más del latín y el griego y tiene un doctorado logrado en Estados Unidos que de filosofía política y legal está en Canadá y el máster en filosofía psicológica obtenido en Estados Unidos así es, doctorado en filosofía política y legal obtenido en Canadá y un máster en filosofía psicológica obtenido en Estados Unidos es un hombre muy preparado y analiza el fenómeno de la ideología de género a través de las ciencias, diferentes ciencias así que lo tenemos mañana o este viernes a las 20.30 en el Salón Parroquial yo quiero invitar a todos, que la entrada es libre y gratuita, muy interesante para interiorizarse del tema, para conocer qué es esto de la ideología de género mucha gente no sabe y pareciera ser que no fuera del interés pero nos impacta directamente en la salud y en la educación La charla que se va a brindar será sobre educación sexual e ideología de género y el libro que estaría presentando el doctor Pablo Muñoz y Turrieta ¿también trata y aborda esta temática? Exacto, exactamente, sobre todo este libro hace un análisis del origen del pensamiento de la ideología de género ya remontándose en el marxismo luego los distintos movimientos de feminismo a través de la historia sus características y su incidencia en la educación, en la cultura en los diferentes países de Europa y ahora en Latinoamérica y cómo esta idea viene imponiéndose fuertemente desde el Estado a través del Ministerio de Educación y que hoy nos está llegando a nosotros afectándonos profundamente en nuestro país que se ha dado lugar, el Presidente Macri y los distintos estados provinciales han dado lugar de distintos modos acá en Santa Fe tenemos proyectos de leyes una de la educación sexual integral y otra de la educación en general son dos proyectos que están en este momento a consideración del Senado provincial entonces es bueno que nos interesemos sobre todo los padres, los educadores gente, pastores, sacerdotes y público en general debemos interesarnos y debemos mostrar nuestra preocupación por la educación de nuestros hijos en general los padres no hemos tenido un rol importante en interesarnos acerca de la educación de nuestros hijos creo que ha llegado la hora que los padres tenemos que interesarnos profundamente en la educación de nuestros hijos en la enseñanza, sobre todo en la sexualidad porque se ha determinado que esta materia de la educación sexual integral sea transversal de manera que en todas las materias se va a estar dando un enfoque acerca de la sexualidad al niño desde 4 o 5 años en adelante hasta la adolescencia y la juventud Esta actividad forma parte también de una serie de actividades que ya vienen realizando en torno a este tema y te quería consultar si van a continuar realizando este tipo de charlas periódicamente, por ahí con otros profesionales o en realidad son más bien casos aislados ¿cómo es el proyecto que tienen pensado? Nosotros tenemos como grupo tenemos un grupo de Whatsapp que se llama Vida y Familia estamos en contacto, integrados estamos integrando los pastores y sacerdotes y estamos de alguna manera comunicándonos y desarrollando algunas actividades como manifestaciones públicas por ejemplo, el pasado sábado 8 de junio estuvimos en Santa Fe en la Plaza 25 de Mayo frente a Casa de Gobierno para defender al doctor Rodríguez Lastra quien fue condenado tiempo atrás por salvar las dos vidas entonces, ese tipo de actividades como otras de capacitación como en este caso que tenemos este viernes vamos a seguir desarrollándola y vamos a continuar con la concientización de una manera o de otra en nuestra sociedad de la importancia de este tema En principio, mañana entonces se realizará esta actividad recuerde día, horario y lugar y si está abierto a todo público o a partir de qué edad pueden asistir este viernes 14 de junio a partir de las 20-30 horas en el Salón Parroquial Leritier 437 la entrada es libre y gratuita tenemos una capacidad para 120 personas así que los alentamos para que vengan temprano queremos empezar puntual porque es un día de semana también y queremos que, bueno la gente traiga sus preguntas seguramente el doctor responderá muchas inquietudes de las personas que estén presentes que podrán trasladarle a él